Les voy a platicar de Rosy Rivera, que ahora sí nos revela los últimos detalles sobre la película de su hermana Jenny Rivera. Rosy Rivera nos dio detalles de cómo va el proyecto de la película de Jenny. Va muy bien, gracias a Dios. Ya lo más difícil es el contrato, que ya se está firmando en estos días con la productora, con los que van a estar invirtiendo, que somos parte de eso, creo que es de sabios invertir en tu propio producto, que son los niños que están invirtiendo. Ya tenemos el productor, la escritora y ahora falta el director. Y ante la falta de un director, aprovechó nuestras cámaras para invitar a los interesados a que se comuniquen con ella. Si usted está interesado, es director mexicano, hábleme, porque yo estoy más que dispuesta a tener un director mexicano. En cuanto a quién le dará vida a la diva de la banda, dice tener ya a alguien en la mira. Han habido varias que se nos han ocurrido, yo no la voy a escoger, sino que es todo un grupo, pero han dicho como Eva Méndez, que tal vez puede haber, tiene que ser una actriz que sepa hablar inglés y español con pompas y que pueda cantar. So, igual, si eres tú, contáctame y no sé, puede ser una actriz desconocida o conocida, lo que dicta Dios. Para En Vivo, Carlos García. Yo opino que la haga chiquis. A mí me gustaría ver a chiquis allí. Bueno, sería interesante, fíjate ahorita que lo mencionas, pero bueno, debe haber muchísimas actrices que puedan interpretar al personaje de Jenny, ¿no? Que sean bilingües. Sí está fácil, yo creo que hay opciones. ¿Y directores mexicanos a quién le recomendarías? Híjole, eso sí está más difícil, porque bueno, yo diría obviamente, por supuesto, Cuarón y Ñarrito, pero no creo que ellos, no sé, estén disponibles, ¿no? En una de esas, imagínate que la hagan. Estaría muy bueno. La vida de la diva, qué buena onda.